Fabrico yo el mundo para darle voz a alguien que me lleve la contra Y es que es el colmo, vaya mundo de mierda me monto Solo me falta hoy un guardia de tráfico diciéndome que no, que no, que no hombre, que no hombre No, 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 caballero, caballero, jinete, jinete Dos mil euros en multa, pero tres mil euros, pero cincuenta años de grasa, pero por favor, por favor Me dijeron que para el eczema me venía bien el líquen de pino Pero es que yo soy tan natural que no quise quitar de ahí al líquen, oye Así que le traje la barba al líquen, barba al líquen, 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 líquen de barba Me encajó una cuna, me encajó una cuna, me encajó una cuna Me encajó una cuna, joder, me encajó una cuna Malestares de los ochenta Buenos días Buenos, buenos Díos, dios Venga, venga Estos paradigmas Que empiezan por no saber qué significa la palabra paradigma Eso, eso es lo que más me entiernece a mí Los militares imponiendo respeto, como tantas otras veces Que luego a la gente no le gusta, pero dicen, mira Si tienen el color de la naturaleza, por algo es, por algo es Ya es por lo que lo, lo terrenal, tiene que ver con el ejército de tierra Y es él el que se encarga de poner las cosas bien ahí abajo Venga, un, dos, un, dos Uy Gente, yo hace del payasa de mala manera, me cago en ti No dispares, Joe Lo tengo, lo tengo, lo tengo Mientras Andrés solo, ajeno a todo esto Abre, inocentemente, la cremallera 314, 314, 314 Abre la cremallera Lo tengo, lo tengo No, no No Se ha cargado la sencilla Se ha cargado la sencilla